Hoy se han llevado a cabo reuniones importantísimas, este foro por la paz, la crisis y el desarrollo que evidentemente ha reunido a varios sectores. Ahí estaba el alcalde de la Ciudad de La Paz llevando adelante esta reunión. Lo voy a saludar, señor alcalde, ¿cómo está? Don Iván Arias, alcalde de la Ciudad de La Paz. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bien, muy contento. Hemos estado varias instituciones, empresarios privados. Señor alcalde, permítame un segundito, voy a saludar a otro invitado más y enseguida conversamos sobre lo que ha pasado el día de hoy. No se preocupe, está temiendo Rolando, que es el presidente de los empresarios privados de La Paz. Como está, muy buenas noches. Sé que ustedes también han tenido una reunión anticipada a la que se va a llevar a cabo mañana. Enseguida hablamos con usted, don Rolando, ¿cómo está? Noche, hasta la hora. Muy bien, perfecto. Permítame, por favor, ahora sí vuelvo con el señor alcalde. A ver, ¿qué tal ha estado hoy el porro? Le escuché hablar algo con relación a que el gobierno no debería pedir esto de la subvención de los carburantes. Primero, voy a empezar por el título, Paz, Crisis y Desarrollo. Y me preguntaba, ¿cómo que vienes a hablar de paz en plena crisis? Y precisamente el dilema y el objetivo de este forro era que la crisis no sirva y no sea un elemento para confrontar y levantar el odio entre los bolivianos, sino más bien una oportunidad para sentarnos y juntos, poniendo todos de nuestra parte, encontremos perspectivas de desarrollo. Este es el paraguas, por eso le hemos llamado Paz, Crisis y Desarrollo. Es decir, que la crisis no aparezcan los políticos buitres que quieran, en base al desastre, alimentarse y confrontar. Y por eso, en ese sentido, quiero agradecer la presencia de la Universidad Católica, de la Universidad Privada de Boliviana, de la UNSA, que han estado la Federación de Empresarios Privados, la Cámara de Exportadores, las Fuerzas Vivas, Comité de Vigilán, Comité de Control Social, Juntas Vecinales, Transportistas, que con libertad han planteado sus propuestas. No era una reunión para votar una propuesta, sino era para debatir propuestas, entre esas, por ejemplo... ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué propuestas? Diputados. O con el tema, por ejemplo, ¿qué hacemos con el tema de la propuesta de poner en debate o en referéndum el tema de los carburantes? La gente dijo, ¿no? O sea, impresionante. ¿No quieren esa pregunta en el referéndum? No, porque es como preguntarle a la gente, ¿quieres pagar impuestos? O es como si a tu hijo le dices, hijo, ¿quieres ir a la escuela? Te va a decir que no, porque quieres seguir jugando. Pero si han hablado de la subvención. Sí, se ha hablado de la subvención y se ha desindiferenciado. Y creo que hay, no quiero decir que es una generalidad, pero hubo una propuesta. Por ejemplo, dicen, ¿por qué tenemos que subvencionar a los cooperativistas mineros que ganan extraordinariamente? ¿Por qué tenemos que darles el diésel al mismo precio que al transportista? ¿Por qué a los grandes solleros les vamos a dar la gasolina? Ellos pueden subvencionar, y mucho más ahora, que me parece muy buena medida, que el gobierno acepte que metan medidas, ¿cómo se llama? Semillas modificadas, lo cual les va a dar un triple de producción. Entonces, digamos, ¿por qué aquellos señores que tienen autos de tercera gama, o de última gama, como le llaman, les vamos a dar? Entonces, la gente ha sabido diferenciar cómo se puede aplicar medidas. Y eso me ha gustado otro tema, que creo que lo va a explicar con mejor detalle, Solando. Pero que la gente decía, no nos importa cuál sea la medida. Ya dejemos la ideología. Pensemos en Bolivia. Si es que hay que subvencionar en una parte, subvencionemos. Si es que hay que liberalizar en otra parte, pero saquémonos las trabas ideológicas. Que dicen, no, que cómo, que la subvención, que el modelo se va a caer. No, lo que se va a caer si no somos eclépticos, si no somos personas, se va a caer Bolivia. Entonces, creo que el foro a mí me dejó una gran lección. La apertura de la gente a escuchar. La apertura a decir, ya basta de buscar culpables, busquemos soluciones en función de Bolivia. Y aquí están las, no voy a leer todas, pero por ejemplo, también se ha hablado de los diputados. ¿Qué hacemos con los diputados? ¿Vamos a aceptar que los departamentos que pierdan población pierdan diputados? Yo creo que una gran parte del planteo de que no, de que no se quite a nadie. Pero sí que se aumente a los que han ganado. Fíjese ese sentimiento, que lo diga un gremial. Santa Cruz ha ganado población segura. Merece un diputado, pero que no los quiten a nosotros. Los diputados no son muy queridos, o sea, nadie los quiere mucho, pero al momento que tú le quites a un departamento un diputado, ese departamento se pone en guerra. Entonces, ¿de dónde saldrían esos diputados? Para compensar, eliminando los supranacionales, que son nueve, yo no sé si ustedes los conocen, yo no lo conozco al supranacional que nos representa. Y además, eliminando también. En vano le hemos puesto cuatro senadores a cada departamento. Se harán tres nomás antes, dos para la primera mayoría y dos para la segunda. Listo, uno para la segunda, listo, tres. Elimina, ya tendrías dieciocho. ¿Y cuántos vas a aumentar al parlamento? Un departamento lo aumentarás dos, tres, cuatro parlamentarios más. Pero dieciocho te eliminas, bajas la burocracia. Ese es el tema de los escaños, ¿sí? Eso es de los escaños. La gente ha hablado con libertad, han hablado, por ejemplo, de cosas que uno no cree que un tipo de este evento. Por ejemplo, dice, oye, ¿y cómo nos vamos a relacionar con los BRICS? ¿Y cómo nos vamos a relacionar ahora con el MERCOSUR? Sí. Tenemos que recibir información de cómo se relaciona. Yo he estado muy contento de la madurez de los empresarios de la universidad que han venido. Han hecho planteamientos más académicos. La gente los ha escuchado. Este espíritu de escucharnos creo que nos está haciendo falta a los bolivianos. Porque realmente ahorita estamos todos jalando y enfrentándonos. Y yo estoy muy contento con este foro que hemos realizado esta mañana. Permítame, alcalde. Queremos conversar también con el doctor Rolando Kempf. Porque los empresarios, y en varias oportunidades, se han pronunciado respecto a la situación. Por el tema del combustible, por el tema de los dólares. Incluso solicitándole al gobierno que haya una industrialización real. Liberación de exportaciones, doctor Kempf. Uso de semillas genéticamente modificadas. ¿Cuáles serán las propuestas que el empresario privado va a llevar a este encuentro, a esta reunión? Y le pregunto por estas propuestas que sean tangibles, que sean aplicables de manera inmediata en el país. Bueno, primero veremos cómo está la economía. Tenemos 45 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto. Tenemos una inflación a julio del 3%. Tenemos un ingreso per cápita de 3.500 millones de dólares por habitante. O sea que ese es un panorama. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mejorar nuestras exportaciones. ¿Cuál es la crisis que tenemos en este momento? Hemos terminado la crisis del tema del petróleo, del diésel, de la gasolina. ¿Por qué? Porque el gas se ha terminado y tenemos que encontrar sustitutos. ¿Qué encontramos en los sustitutos? Podemos exportar todo lo que es la economía naranja, que es algo fantástico. Poder recibir dólares libres, abrir los cielos de Bolivia, ver el tema de todo lo que es el turismo, la gastronomía. Tenemos lugares importantes que tenemos en el país, como el Salar de Uyuni, Tiahuanaco, 5.000 años antes de Cristo, Lago Titicaca, Yungas y otros, que nos pueden generar empleo y nos pueden generar divisas. Tenemos que sustituir lo que hemos perdido en el tema del gas. Ahora, ¿qué hacer en el tema de petróleos? Tuvimos las reuniones con Lula hace un mes. ¿Y qué es lo que nos dijeron los empresarios brasileños? Que el gobernante tenemos que cambiarlo, porque en Bolivia tenemos 90% para el Estado y 10% para la empresa. Así nadie va a venir a invertir en el país. Necesitamos una nueva ley de hidrocarburos. Eso es fundamental para ver, retornar al tema del petróleo, del gas y ver de seguir exportando. ¿Qué otros temas tenemos? Tenemos el litio, que nos hemos demorado en su explotación y tenemos que ver qué hacer en el tema de tener la tecnología adecuada en ese sector. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer de forma inmediata? En forma inmediata necesitamos un swap de unos 2.000 millones de dólares que lo pueden dar algún país amigo. O de lo contrario, organismos internacionales donde consigamos los 1.000 millones de dólares y de esa manera reflotamos el país. Inyectamos dólares a través del Banco Central para que los ciudadanos tengan sus propios dólares y de esa manera vamos adelante. Hay temas importantes que se pueden hacer y con el diálogo podemos trabajarlos en forma conjunta. Otro tema, tenemos el oro y exportamos 3.000 millones de dólares en oro. Creemos que podemos comprar oro físico para las reservas internacionales, que en este momento estamos hablando de 1.600 millones de dólares de reservas internacionales, donde tenemos liquidez solamente 160. Lo demás es oro y tenemos que seguir incrementando este sector y fortaleciendo las relaciones. Tenemos un problema de balanza de pagos, de balanza comercial. Eso es lo que estamos teniendo y tenemos que solucionarlo. Ese es el planteamiento de los empresarios para ir adelante con los temas y el diálogo público-privado es fundamental. En el tema agrícola, tenemos que abrir las puertas para el desarrollo total del sector agrícola con todo lo que significa utilización de tecnología de punta para duplicar o triplicar nuestra producción. Alcalde Iván, permítame entender a partir de su respuesta este tema de la propuesta de suspender las subvenciones al agro, pero no al transporte. ¿Por qué le pregunto esto? Porque en el transporte también hay grandes empresarios y en el agro hay pequeños productores. ¿Cómo se podría alentar la producción del agro sin subvención, en algún caso, del diésel? Básicamente nosotros, gracias Tufi, planteamos que, por ejemplo, permitiendo al sector exportador libertad para exportar, quitándole estos cupos, estas trabas que le han puesto, liberalizando las exportadoras, permitiéndole meter semillas modificadas, que no solo va a beneficiar al grande, sino también al pequeño. Que en vez de sacar una cosecha, saquen dos cosechas, que en vez de sufrir las inclemencias del clima sean resistentes y puedan competir en el mercado internacional, los hace competitivos. Ya son competitivos. Con estos aditamentos, liberalizaciones y todo, van a ser mucho más competitivos y, por lo tanto, ellos podrían tranquilamente tener un mercado de importación de 10. Pero además, no afectaría al mercado interno, porque el 90% de la SOE, y usted lo sabe mejor que yo, y en Santa Cruz lo saben, el 90-85% de la producción se va al mercado internacional. Es decir, habría un nivel de subvención al mercado interno, pero hacia afuera ganarían mucha plata. Es decir, aquí es ganar, ganar. Entonces, no se trata de estigmatizar. El sector cooperativista minero, Dios mío, qué manera de tener ganancias sobre expectativas. El oro, ¿en cuánto está? En mil. Discúlpeme, qué mineral ha llegado a ese nivel. Pero le estamos subvencionando, pero además están depredando. Entonces, tenemos que ponerles controles contra la depredación, pero también que paguen el costo y pueden cubrirlo. Las grandes empresas, Inchiguaira, o la empresa, por ejemplo, minera que tenemos en el Salar de Uyuni, en la región de Los Lipes, pueden subvencionar. No en cambio el pequeño productor, que sí, para el transporte se tiene que subvencionar, para el pequeñísimo productor que nos trae productos de las zonas para mercados pequeños. Entonces, creo que ahí podemos diferenciar. En todo caso, Tufí, y eso dejo a los expertos, es decir, lo que he visto en el foro, apliquemos medidas, entre comillas, populistas o medidas liberales. Ese no es la discusión. Apliquemos lo que sea bien para el país, lo que sea bueno para el país. Allá subvencionamos, acá no subvencionamos. Acá liberalizamos, acá no liberalizamos. Creo que es este sentido ecléptico, este sentido amplio, el que debe predominar en las políticas que mañana discuta el presidente con los empresarios, que son llamados a definir cuál es el rumbo del país. Vamos a ir con el señor Kemp nuevamente, por favor, porque quisiéramos saber cuáles son las necesidades inmediatas que ustedes están atravesando, qué es lo que ustedes van a sugerir, van a pedir, porque tenemos entendido que ha habido muchas pérdidas económicas. Y otra consulta más, recientemente ha sacado un tuit, se ha pronunciado a través de sus redes sociales, Evo Morales, y también ha hecho referencia a algunas propuestas que podrían ser tratadas mañana en el diálogo económico. ¿Ustedes las van a tomar en cuenta? Bueno, nosotros como empresarios no estamos en política. Nos basamos en lo que es la teoría económica y en las medidas económicas adecuadas que se deben tomar en cuenta. Creemos que hoy día en el foro de la alcaldía hablábamos también del MERCOSUR. En el MERCOSUR tenemos 220 millones de habitantes que pueden consumir, que pueden desarrollar. Tenemos que fortalecer lo que es las exportaciones. Ese es nuestro problema que tenemos en este momento. La minería, la minería mediana, la minería grande, la minería pequeña, las cooperativas, todos tenemos que producir en forma eficiente, adecuada, en forma correspondiente. Si nos vamos a comparar con Chile, Chile exporta 60 mil millones de dólares en minería. Perú, otro tanto, creemos que debemos utilizar la tecnología adecuada y fortalecer el sector minero en forma correspondiente. Como igual se guarda una serie de reservas mineralógicas importantes que debe soltarla al sector privado, hacer young venture, hacer desarrollos correspondientes para generar mayor exportación. Igual en el tema de agricultura hemos dicho que se utilicen semillas adecuadas para poder generar, duplicar o triplicar las exportaciones. Y creemos que el tema no es tan complicado. Podemos solucionarlo en forma inmediata con unos préstamos de 2 mil, 3 mil millones de dólares de forma adecuada, que estoy seguro. Nos pueden prestar organismos internacionales, nos pueden prestar países amigos para solucionar el tema correspondiente. Es un tema de balanza de pagos, de balanza comercial, donde se puede solucionar ampliamente el tema.